Que interesante, ese Beto Castillo y su campaña de los animales, está inundando toda la ciudad y el metro, y le está ayudando el padre Josecito y muchos otros compañeros, gracias por querernos Betito a todos los animales, que Dios te bendiga. Gracias por ver el video Gracias por ver el video